Canal 6 TV Accidentes automovilísticos y atropellamientos es el saldo que ha dejado la indiferencia del Gobierno Municipal de La Paz ante la problemática de los semáforos descompuestos sobre la carretera federal México-Puebla a la altura de la calle Simón Bolívar. Las cámaras de Canal 6 fueron testigos de que los peatones tienen que esquivar los automóviles exponiendo su vida para atravesar la avenida, situación que se complica aún más para las personas de la tercera edad, discapacitadas o niños. Igual era una camioneta, pero se llevó a un... era una pareja, igual venían yo creo de la escuela, no sé, y pues como siempre aquí cada mexicano se echa la fuga. Es malo, ¿no? Porque se supone que nos cobran impuestos por todo, para todo y no se ven resultados. Pues es un problema con el peligro de que lo atropellen a niños, jóvenes, este semáforo no funciona y descontrola y como los choferes no tienen educación de realidad, pues peligro totalmente. Ahorita parecemos cirqueros que hay que estarle midiendo si pasan o no pasan. Es peligroso porque quiero pasar uno para allá y pues los carros no se paran. Pues hay personas que ya están grandes y no pueden caminar recio y pues pueden sufrir un accidente de un carro. Tenemos que usar el valor y decirles espérense para que comprendan que la lógica los hace ver que cuando se para aquellos, estos tienen que pararse, pero como no tienen lógica, no tienen, ¿cómo le podría decir?, no tienen visión, conciencia de todo eso, entonces les vale y se pasan. Y no es así. Esta misma situación se presenta en los semáforos que se encuentran a la altura del paradero Santa Marta, donde hace unos meses se reportaba el fallecimiento de una persona a consecuencia del exceso de velocidad de una unidad de transporte público, derivado de la falta de señalamientos viales y la falta de cultura vial de los conductores. Se hace un llamado a las autoridades municipales a atender esta problemática, pues esta situación lleva varios meses sin resolverse y pone en constante peligro a la población en general. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón. ¡Gracias! ¡Gracias!